Música Ella es tan simple, parece mentira Que haya elegido a alguien como yo Que así de golpe complique su vida Cambie su horario, su tiempo, su dolor Ella es tan linda, tan fresca, tan bella Ella es simpleza y dio complicación Ella me espera, aunque sabe que no llego Y que otra cosa puedo darle, solo amor Y solo ella es a quien yo quiero amar No es necesario ir a buscarla, siempre está Porque ella es mía, cada vez que yo me voy Para extrañarla y quererla un poco más Y solo a ella se le ocurre sonreír Cuando le digo que mañana he de partir ¿Cómo dejarla si ella todo me lo da? Y a cambio pide solamente una verdad Ella me mira, del mundo me olvido Y por sus ojos yo veo más allá Porque ella sabe que para cortar mi vuelo Tan solo tiene que ofrecerme libertad Y solo a ella es a quien yo quiero amar No es necesario ir a buscarla, siempre está Porque ella es mía, cada vez que yo me voy Para extrañarla y quererla un poco más Y solo a ella se le ocurre sonreír Cuando le digo que mañana he de partir ¿Cómo dejarla si ella todo me lo da? Y a cambio pide solamente una verdad No es necesario ir a buscarla, siempre está No es necesario ir a buscarla, siempre está